Sin ti, mi noche está vacía, sin ti, sin tu presencia, mi cama resulta estéril para el día, y es porque te deseo, porque te quiero, que yo me desespero en cada noche que duermo sin ti. Sin ti, soy barco a la deriva, sin ti, mis ilusiones se marchitan, sin ti, sin tu amor, me pierdo. En cada noche que duermo sin ti, y traté de ver tu cara en otras caras, y cada vez que hice el amor, en ti pensaba. ¿Dónde, dónde estarás? ¿Quién llenará su vida de ti? Pues sí, me siento como un niño, y estoy encadenado a tu cariño, sin ti, sin tu amor, no vivo. En cada noche que duermo sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!